¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal? ¿Bienvenidos a un nuevo video de Sonido CBX TV? Y pues bueno, hoy nos dimos a San Gregorio Xochimilco Y pues miren aquí los que estamos acá atrás ha salido Siboney Ya que pues por ahí la semana pasada más bien el otro domingo me parece Tuvo un altercado allá en la Meca Meca Pero miren, él está de pie, él sigue tocando, él trae equipo Prueba de esto, son sus trajes que están aquí atrás estacionados Y están pues acomodando su equipo allá adentro A la esperita vamos a ver, vamos a ver que trae Siboney Vamos a ver pues si se ve la diferencia del equipo que se le ha dañado O simplemente ellos pues tienen más repuestos para meter más equipo en los bailes Saludos amigos, vamos a hacer este recorrido Acompáñenme, bienvenidos a este video Vamos a dar un recorrido a ver como está instalando sonido Siboney Pues bien amigo como les comentaba en la introducción de este video Nos encontramos a Siboney acá en San Gregorio Y pues él trajo su equipo, de hecho trae todo el equipo Porque ahí se ven los dos trailers Y ahí vemos uno, allá atrás se ve el otro Y pues al parecer se trajo todo el equipo Al parecer pues ellos tenían equipo de reserva para cubrir este evento Ya que pues se trajeron todo el equipo Y bueno pues ahorita vamos a pasar amigos O sea que nos dejen pasar porque pues está aquí la avenida Ya hay mucha gente por aquí esperando Pues ahí está amigos Ya logramos pasar del otro lado de la calle Y ahora estamos acá Pues enfocando los trailers que se trajo sonido Siboney Por acá vemos la autoridad que ya está lista Ya aquí está la seguridad Ya andan todos listos Aquí vemos gente que ya se está listando para entrar Y pues bueno amigos pareciera Bueno por ahí este Vemos que ahí está la entrada Que echaron a andar la planta Allá al fondo pues queremos suponer que están instalando todo Acá está el otro trailer de sonido Siboney Pues la verdad que es un gusto ver estos trailers de sonido Siboney La verdad que es un gusto ver que sonido Siboney está de pie Que pues fueron algunas pérdidas materiales Pero pues ellos siguen de pie Ellos están de pie Muestra de esto perdón Es que pues aquí se trajeron a San Gregorio todo este equipo Siboney y Siboney Ya están sus dos trailers Y pues ahorita vamos allá adentro amigos A ver A ver cómo está la La situación allá Vamos a ver si podemos accesar ahorita Ya hay mucha gente aquí que está esperando Ya hay mucha gente que Está esperando a que den el acceso Ya que pues todavía no abren Pues bueno Esto es el equipo de sonido Siboney Que pues Ellos siguen de pie Ellos siguen trabajando Entonces ahí está Que bueno que vemos a sonido Siboney por acá Que bueno que lo que pasó allá en Ameca Ameca No afectó el El funcionamiento Por ahí vemos al buen amigo Pai Nos vemos Pai Salud a la banda Pues ya hay muchísima gente aquí esperando Y pues acá ya casi terminan de instalar Pero todavía hay muchísima gente aquí afuera Todavía no dan el acceso me parece Entonces la gente pues ya está esperando Y hay mucha gente aquí esperando a la expectativa Mira que bonito Me lleva muy lejos A pasear entre las nubes Y ya hay mucha gente Ya hay mucha gente Ya hay mucha gente Mira la Nos vemos en la boda ¿Todo bien está? ¿No te he echado para atrás? Hasta después de la boda Esta vez te toca a ti y lloras Es tu incompleto amor Yo no lo quiero ya Vete, 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 vete lejos A donde yo no te vea Yo estoy feliz Hasta mi compadre El saludo del papi Por otro lado A donde yo no te he echado Es tarde te toca a ti y lloras Es tu incompleto amor Se viene mi canal El canto colombiano, jóvenes Síganse divirtiendo Que no hay muchas cosas Y ya hay muchas cosas En un par engaño con eso Y mientras tú estás llorando El viejo trae el proceso Es tarde te toca a ti y lloras Es tu incompleto amor Yo no lo quiero ya ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales Si un corazón se te va Otro bien te va a dudar Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo era poco para ti ¿Qué dices? Estar de este tocastillo Es incompleto amor Es incompleto amor Oye, tú eres una de tantas Nada tienes, nada vales Pero tienes y en esa búsqueda vana Pierdes al ser que te quiere Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo era poco para ti Mándale un cafecito a Loli, por favor Estar de este tocastillo Lloras, típico Ven para un litro de café con leche Ándale mejor Esto me sube, me baja, me baja, me sube Me lleva muy lejos a pasear entre las... Venga el caballito La gente de Catepe Eso ¡條 Stapia neutro! ¡Para Madrid! Súbele ¡Au! 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 ¡Si tu caballito! ¡No sabes, no sabes, noię! ¡Si tu caballito! Esta vez te toca a ti llorar, y tu incompleto amor, yo no lo quiero ya Vete, 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 vete lejos, a donde yo no te vea yo estoy feliz y contento Ahora tengo quien me quiera, y esta vez te toca a ti llorar, y tu incompleto amor Yo no lo quiero ya Sabes Dios aguanta notas, tu mar engaño con eso, y mientras tu estas llorando, el miedo y el proceso Esta vez te toca a ti, y tu incompleto amor, yo no lo quiero ya Consuma lo que la casa pierde Y tanto que te cuidaste de mi, que era poco para ti Ahora tengo quien me quiera, y esta vez te toca a ti llorar, y tu incompleto amor, yo no lo quiero ya Sabes Dios aguanta notas, tu mar engaño con eso, y mientras tu estas llorando, el miedo y el proceso Esta vez te toca a ti, y tu incompleto amor, yo no lo quiero ya Suba lo que la casa pierde Suba lo que la casa pierde Y tanto que te cuidaste de mi, que era poco para ti Suba lo que la casa pierde Suba lo que la casa pierde Bienvenido David y su domadora Erika Ya se acabo el pitufo Y fue un litro Abazo Abazo toda ganó Anos son chismosos Perdón Ahí que dos muchachos Volvamos